Hoy vamos a explicar un poco cómo funciona un ferrocerio. Este mechero es una piedra de mechero tamaño industrial. Lo habréis visto mucho por televisión, lo llevan muchos gurús de la supervivencia. Y bueno, no es más que un material creado por el hombre. En su porcentaje más elevado es una composición de hierro y cerio, pues se llama ferrocerio, no se rompieron mucho la cabeza la verdad. Pero bueno, nosotros en los vídeos que vemos, vemos que un tipo coge el ferrocerio, lo rasca y automáticamente sale una llama que si no se aparta se le queman hasta las cejas. No es así realmente. Lo que vamos a proponer un poquito es explicaros un poquito la técnica para que esto funcione, porque no lo explican en ninguna parte. Y bueno, sin más, vamos a ello. Simplemente al principio lo que vamos a hacer es rascar fino para producir un poco de viruta. Va a quedar un poco de material depositado en la yesca que cuando yo quiera, es todo el material aquí depositado, cuando yo quiera, lo que voy a hacer es producir la chispa para que todo este material empiece a arder de golpe. Sería como rascar unas 10 veces a la vez. Esto es lo que nos aumenta mucho, es la posibilidad de que la yesca se encienda. La segunda parte de lo que sería el uso del ferrocerio es preparar todos los materiales que necesitamos para nuestro fuego. Lo que no puede ser es que consigamos la llamita y de golpe nos damos cuenta de que tenemos materiales y hay que salir corriendo como un loco arriba y abajo para que el fuego no se nos muera. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es preparar bien todo lo que vamos a necesitar. Lo tenemos aquí ordenado por tamaños para que cuando consigamos nuestro fuego sea muy fácil el ir avivándolo y el ir haciéndolo aumentar. Y así es como funciona un ferrocerio. ¡Gracias! ¡Gracias!